Este diamante Y me dejó tan triste Solitario y triste Tengo que cambiar este diamante Pues ya sin su querer voy a seguir errante Este diamante ya ya no brillará Y este diamante no me sirve más Y alejó y me dejó tan triste Solitario y triste Este diamante ya ya no brillará Y este diamante no me sirve más Y alejó y me dejó tan triste Solitario y triste Si alejó y me dejó tan triste Solitario y triste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!